muy buenos días y buenas noches estamos aquí en el set de café en el pabellón de café en la cop 28 en dubai y es un gusto dar la bienvenida a este espacio a juan esteban gorduz el presidente del foro mundial de productores de café y de la federación de productores cafeteros de norteamérica muchas gracias por acompañarnos con esteban y pues queríamos empezar esta este conversatorio para nuestros medios aliados preguntándote cómo el café puede ser una solución para enfrentar los grandes problemas los grandes desafíos climáticos que tiene no sólo la región sino el mundo entero bueno fernando ante todo muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la caf yo creo que la el mundo cafetero es un mundo que tiene la posibilidad de contribuir mucho a la sostenibilidad del planeta porque lo digo digamos si la sostenibilidad la miramos en su sentido amplio desde el punto de vista económico social y ambiental todos van conectados yo siempre digo que la el mayor depredador de las comunidades y el medio ambiente la pobreza como amarro todo esto los caficultores en el mundo en general cuando uno mira donde se siembra el café el café se siembra en general en el cinturón tropical del mundo que es el más afectado por el cambio climático simultáneamente son países en vía de desarrollo todos de manera que hablar de clima y no hablar de desarrollo y hablar de pobreza y hablar de prosperidad para los cafeteros es muy difícil en los productores de café tienen la tienen la llevó la virtud de ser en general la producción de café constructor tejido social las comunidades cafetero los países nuestros en américa latina en particular en áfrica y en asia son comunidades que tienen diga una gran presencia de se hace muy atrás en la familia no es tanto agroindustria como familias productoras como pequeños pequeñas fincas como minifundios productores de café y la importancia social es fundamental ahora qué pasa en el tema en el tema de prácticas el tema productividad es fundamental pero productividad con prácticas apropiadas para tanto la tierra agricultura regenerativa como para el medio ambiente desde el punto de esta protección del agua protección de las de los ecosistemas protección en general de toda la flor y la fauna en las zonas cafeteras eso pues tiene una cantidad de variables que van desde las regulaciones que se están expidiendo hoy en día hasta las certificaciones de ambientales y sociales y económicas que existen en el planeta hasta las digamos las políticas públicas que son fundamentales y los incentivos que los gobiernos los países productores puedan dar y las asociaciones productores para que los caficultores produzcan de una forma que sea sostenible que sea amigable con el medio ambiente pero simultáneamente traiga traiga desarrollo y sobre todo prosperidad para las comunidades que producen café el árbol la planta del café no es nativa más originaria de américa sin embargo hoy sería muy difícil pensar es muy difícil disasociar lo que es el café con colombia por ejemplo qué es lo que colombia le puede enseñar al resto del mundo el resto de la región de américa latina otros países productores acerca de estas buenas prácticas yo diría no no hay no hay un país en el mundo que tenga una organización como la federación de cafeteros de colombia que yo tengo privilegio de representar en norteamérica la frase de cafeteros tiene que va a cumplir 100 años funda en 1927 tiene desde el primer día dentro de sus prioridades la producción sostenible de café y te voy a arrastrando fernando un par de datos que son interesantísimos mientras la federación se fundó el 27 el centro de investigaciones seni café de la federación se fundó en 1938 es decir para ilustrar el punto no había empezado la segunda guerra mundial y ya colombia tiene un centro de investigaciones para y de estudio de trabajo para la sostenibilidad café eso está siempre la agenda de la de la digamos de la de la cafe cultura colombiana yo creo que lo que colombia le puede enseñar al digamos al resto del mundo cafetero es uno solidez institucional y dos visión de producción sostenible de café desde el punto de vista de nuevo ambiental pero también social y también económico en colombia por ejemplo pues han habido problemas sociales problemas de violencia interna de larga data sin embargo parecería que el café es algo que ayuda al país a sostenerse a través del tiempo tanto culturalmente como como económicamente ese también es un tipo de elecciones que podrían darse hacia otros países es decir como un producto puede convertirse en la bandera en en el símbolo de un país para trascender estas diferencias internas cierto si puedo ir para atrás digamos colombia es un país que pues ha tenido muchas décadas de conflicto de diversa intensidad diversas motivaciones etcétera pero pero lo que tienen común digamos es la el tejido social de la cafe cultura la cafe cultura tiene la particularidad es que la medida que es un producto que se transa el mercado internacional y se cotiza el mercado internacional tiene altos y bajos permanentes entonces eso genera unos retos muy importantes para la sociedad en colombia la cafe cultura colombiana ha tenido cantidad de retos a lo largo a lo largo de las décadas desde el punto de vista digamos de la situación social del país y la situación de conflicto que ha durado que ha durado varias décadas hay unos estudios muy interesantes que muestran como la intensidad del conflicto en colombia fue menor en la zona donde se siembra café y en general los los campesinos los caficultores tienen a ser más prósperos que el resto de los campesinos de colombia eso tiene varias explicaciones uno pues como decíamos antes el tejido social que genera el café dos la responsabilidad y el orgullo del caficultor en colombia colombia el café es mucho más que un producto que de un producto que se produce para beber y para la exportación hay una cosa en colombia que es la idiosincrasia nuestra el tema del café es un tema de orgullo nacional y eso yo creo que ha jugado un papel un papel clave todo el mundo tiene tiene una una actitud benevolente ya llamó así positiva hacia el café entonces entonces hay una una suma de factores pero yo creo que la construcción de tejido social la más importante y la y de nuevo la solidez institucional que permite la construcción de ese tejido social ha sido muy importante también ahora retomando un poco el dónde estamos ahora la cop 28 se plantean desafíos sumamente ambiciosos porque lamentablemente el camino que parece tomar la humanidad no es lo suficientemente rápido para aplacar los efectos del cambio climático en en ese sentido cómo ves tú esta situación actual que crees que pueda pasar en en las conversaciones que se podrían llegar se podrían dar en estas semanas y cómo afectaría eso a la producción de un de un cultivo que también puede verse muy afectado por estos cambios climáticos cada vez más frecuentes y cada vez más intensos mira ahí es fundamental para los caficultores hay estudios que indican vamos a ver si será cierto o no que si se mantiene el patrón de cambio climático para el año 2050 habremos perdido la mitad de la tierra apta para producir café en el mundo en el mundo esa es una primera si eso digamos si eso es exactamente cierto o no no importa pero si hay un problema hay un problema serio pero lo otro es también es que uno tiene que ser realista y realista en qué sentido voy a usar el ejemplo de las nuevas regulaciones de deforestación en europa que es un tema de conversación en este grupo aquí en la cop 28 los países desarrollados la sostenibilidad llamólo así y en buena parte la lucha por el medio ambiente el cambio climático contra el cambio climático ha ido tomando un cariz de primero era era como algo por lo cual te recompensaban luego es algo que tú tienes que tener ese sobreentiende ahora se volvió en un penalizador de los campesinos del tercer a los campesinos del tercer mundo porque trae a colación la legislación europea porque el parlamento europeo aprobó y la comisión a una legislación la y la comisión unas regulaciones en virtud de las cuales si un producto de ciertos ciertos productos agrícolas incluido el café el cacao la palma y otros han contribuido a la deforestación después del primero enero de 2021 con unos procedimientos que han establecido no muy realistas no se permitirá que ese producto entre la unión europea que termina pasando ahí si eso es así y no saben bien cómo lo van a aplicar pero si eso es así por más buenas intenciones que haya lo que termina sucediendo es que a un campesino al cual no le compren su café no le compren su cacao no le compren su producto lo que hace es que se va a pasar a producir otra cosa distinta entonces el efecto real de eso puede ser uno el empobrecimiento de comunidades dos un efecto más negativo sobre el medio ambiente porque la gente deja producir café y se pasa a producir otra cosa porque no están comprando su café en Europa y eso tiene el componente adicional de que se imponen esas regulaciones en los países desarrollados se sienten muy bien muy cómodos y digamos y políticamente los gobiernos están muy contentos pero a la hora la verdad los que hacen generar más pobreza y no hay ningún tipo de recursos destinados a apoyar a los caficultores ni para que alcancen los estándares que les están exigiendo o para compensar la falta de ingreso que se va a generar si no les compran los productos de manera que en Colombia tenemos un dicho que es ni tinto ni tanto o ni tanto ni tinto ya no me acuerdo bien como es pero es puede tener las mejores intenciones pero lo llevan a unos extremos en los cuales lo que pueden lograr es de pronto el efecto contrario y además de eso afectar negativamente a productores y en países en vías de desarrollo claro bueno y se nos se nos acaba el tiempo lamentablemente esta interesantísima conversación les invitamos a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales de CAF a que nos puedan participar de los eventos que CAF está llevando a cabo en esta COP28 los cuales van a poder ver en nuestra agenda en www.caf.com en los cuales Juan Esteban va a estar participando como panelista en uno de ellos en el panel de agricultura sostenible que si no me equivoco va a ser en dos días más en dos días más también así que vamos a seguir aquí con mucha programación Juan Esteban te agradezco muchísimo por tu tiempo y pues seguimos adelante aquí desde la COP28 en Dubái ¡Gracias!